bueno acá les saqué el tanque a la moto para ver si es igual esta parte del cuadro que el tornado y bueno por lo que estuve viendo ponerle este anclaje de ahí es exactamente el mismo está en la misma posición este está diferente con el tornado en el tornado lo tiene acá ahí les muestro este de acá está en la misma posición está igual lo único diferente es este que lo voy a tener que correr en aquella moto lo voy a tener que poner acá y después por lo que estuve viendo después voy a medirlo bien a ver exactamente pero es lo mismo es exactamente el mismo el mismo cuadro acá o sea lo soporte este soporte es el mismo la diferencia es que en el tornado no pasa ningún cable casi o sea pasan sólo estos tres en cambio en el xr o sea no me entró tanque porque pasan un montón de cables que los voy a tener que pasar por otro lado voy a tener que pasar por acá por el costado más más por abajo eso después voy a tener que ver bien está todo esto tiene acá a este tope todo eso se lo voy a tener que sacar 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 porque si no no va a entrar bien en el tanque así que bueno y después la incógnita que todavía tengo el tanque del tornado bueno acá tengo el tanque del tornado tanque de xr el tanque del tornado como es carburador está el tanque y se maneja con la canilla de nafta sencillo lo que tengo que adaptar es el tanque del xr hacer inyección tiene la bomba acá abajo a ver que la doy vuelta tiene la bomba de nafta y abajo con el medidor de combustible y eso es lo que tengo que adaptar le al al tanque del tornado yo no sé bien si soldar le hacerle el agujero soldarle una planchuela y atornillarle los medidores en el tanque de tornado habría que sacar bien las medidas a ver si se puede o hacerlo más simple desde la canilla conectarle una bomba una bomba externa pero bueno estoy estoy viendo eso a ver qué voy a hacer esa sería la incógnita ahora va la incógnita no sino a ver qué hago para para adaptarlo al tanque del tornado le quise re mi idea era comprar el tanque viene un tanque que es de plástico y adaptarle la bomba inyectora pero pero bueno estoy viendo bien una vez que me decida a ver bien qué hago ya arrancó a cortar los soportes estos que están de más ver por dónde paso los cables y todo pero pero bueno pensé que va a haber que hacer alguna que otra modificación más para poner tanque pero por lo que estuve viendo es sólo sacar acá acomodar bien estos cables y bueno este este soporte soldarlo acá arriba esas serían las únicas modificaciones que hay que hacer con respecto a la suspensión y yo la de atrás no sé si es igual o no tiene pinta que es muy similar así que nada las voy a estar sacando las dos suspensiones probablemente y voy a ver cuáles si tienen diferencia cuál es más dura la suspensión o cuál es más alta así que eso es lo que voy a estar viendo suspensión delantera si la del xr es más es más baja así que voy a estar poniendo la de tornados pero bueno eso va a ser por último pues sólo sacar y poner cristo por ahora voy a estar usando el cristo superior del xr e después si en algún momento quiero ponerle el tablero o algo le voy a tener que cambiar y le voy a poner el cristo el cristo superior del del tornado el cristo inferior es exactamente igual al del tornado bueno la máscara le voy a poner los soportes que cabinen en el tornado tiene unos soportes citos para la máscara que son estos pero bueno ven lo que le decía yo del cristo superior cristo superior del tornado es de esta forma y te permite ponerle el tablero en cambio el de es el del xr viene con con esto acá para la llave y acá te resta un montón de espacio para el tablero pero bueno eso sería lo último pues la verdad a mí me da igual si tiene tablero no tiene pero pero bueno para dejarla lo más original posible tendría que ir con el tablero y bueno por ahora nada más para mostrarles hasta ahora voy así bueno acá tengo que se enchufó de todo esto va conectado al tanque bueno acá el filtro filtro de nafta que tiene bueno las dos mangueras que desconecté esta también es la incógnita tiene me voy a tener que poner investigar después tiene dos mangueras que salen del tanque no sé si una es el retorno no sé bien cómo trabaja pero pero bueno ya estaré investigando bien si es que pongo la bomba externa si sueldo el tanque del tornado y le adaptó la bomba inyectora del medidor de combustible que tiene el xr al tornado listo el problema es sólo sacar y poner pero bueno vamos a estar viendo y el tanque del xr tampoco lo pude poner el tornado porque me tocaban acá los cables así que bueno pero por lo que estuve viendo es sacar o poner tendría que medirlo bien después pero el cuadro es igual o sea no 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 le veo la diferencia este es el soporte que más importa y es igual fíjense el cuadro es igual así que bueno vamos a ponerlo ahí porque si no parece que no pero sí es igual así que nada hasta estos anclajes acá para las cachas me parece que este va a andar vamos a estar viendo vamos a estar viendo y con respecto al asiento el asiento después va a haber que ver porque este espacio que tiene acá para el asiento del tornado es más grande acá tiene un refuerzo y acá y acá tiene un espacio más grande en cambio en este tiene el refuerzo que debe estar a la misma altura yo después voy a medir todo y en el refuerzo este y este acá está como más cerca que sería donde van las manijas este de acá está más cerca así que voy a tener que cortar por acá voy a cortar acá vamos a ver bien qué vamos a hacer con eso o directamente cortó el asiento en la parte de abajo del plástico del asiento y a la mierda para no tocar el tema estructura pero el cuadro yo calculo que acá lo voy a cortar porque esto va a estar al pedo o sea acá yo creo que lo voy a cortar que quede de última este refuerzo que la verdad bastante bastante estructura del cuadro y es otra cosa que quiero que miren del cuadro o sea es el mismo cuadro es el mismo cuadro pero no es el mismo cuadro las soldaduras y los refuerzos que tiene este cuadro comparado con el tornado es otra cosa o sea miren la calidad de las soldaduras en las terminaciones o sea nada que ver a las miren esta parte de acá en esta parte de acá es durísimo se ha comparado estas costuras comprado con las del tornado el tornado el tornado tiene una soldadura aquí y son medio pelo cambia bastante es el mismo cuadro entre comillas el mismo diseño todo pero que es terminación soldaduras acá parece como que se está se está rajando la soldadura pero viene así viene con estas terminaciones en el cuadro original yo no sé si los tornados los más viejitos los de cuadro gris que dicen que hay diferencia o algo vienen con con un poco de mejor terminación pero yo creo que debe ser lo mismo y miren acá las terminaciones de éste o sea miren acá al frente las soldaduras son mucho más con mucho más terminación incluso esto todo está muy bien terminado este cuadro así que es muy fíjense acá el refuerzo este que tiene acá esto está muy bueno y en esta parte también esta parte viene hasta el protector acá para no rayar el cuadro eso está muy bueno bueno esta parte también ahí con ese refuerzo está muy bueno el cuadro este por eso bueno por eso tuve tanta ganas de hacer el proyecto este me gustó mucho estuve investigando y es muy buena base esta moto pero bueno hay que hacer bastante despelote en el sentido de desarmar o sea querer desarmar una moto de esta porque quieras o no estás entre comillas estropeando la moto pero bueno como yo la quiero hacer tornado no me interesa el día de mañana si la vendo como la vendo si la vendo como tornado no me interesa pero bueno la verdad que falta poco falta poco no o sea recién ahora está desarmada pero ya ya me la estoy imaginando terminada la moto y la verdad que unas ganas de usarla tengo pero bueno lo que me va a quedar es ahora el tema del radiador armarla con el tanque con el tanque original de la xr ya por lo menos vi lo que tengo que hacer y bueno empezar a pedir las partes que me faltan y ver si alguien me puede soldar el tanque me puede hacer la adaptación si compro el de plástico ver si la puedo hacer yo pero pero bueno están están caminado será cuestión de decidirme bien que quiero hacer que quede bien no y bueno después el siguiente paso va a ser llevarlo llevarle a adaptar el escape ponérselo al xr y ya una vez que tenga colocado el tanque creo yo así ya me suelta todos los soportes para las cachas y todo hago todo de una o si no la llevaré dos veces de eso tengo que ver bien pero pero bueno hasta ahí les dejo el vídeo del día de hoy así que pero que les guste suscriban se y bueno esperemos verla pronto armadita así que bueno acá les dejo las dos motos desarmadas nada fíjense a ver qué les parece si la vuelvo a armar amarilla o tengo también unas cachas naranja así que no sé o armo esta la dejo amarilla y esta la armo naranja o vamos a ver vamos a ver eso después a lo último pero bueno y si hay alguno que tenga barrales de tornado estoy buscando unos barrales de tornado barrales y tanque en lo posible si tienen el de plástico mucho mejor pero bueno déjenme el dato estoy buscando eso para comprar así que nada hasta acá el vídeo de hoy nos vemos